Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar donde en esta ocasión vamos a hablar del personaje de Lola Trujillo, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar donde de nuevo se la vamos a dedicar a un personaje de la que se avecina, personaje que vosotros habéis elegido con vuestros votos en la encuesta que os dejamos en el vídeo anterior y desde ya podéis ir a la encuesta que os dejamos en la parte superior y podéis votar alguno de los cinco personajes que os dejamos para saber exactamente cuál queréis que hablemos en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar. Como os hemos dicho, en esta entrega vamos a hablar del personaje de Lola, de Lola Trujillo, uno de los personajes más históricos de la que se avecina y digo históricos porque lleva desde el primer capítulo. Vamos a ir con un resumen donde os voy a dar mi opinión sobre qué es lo que le ha pasado a Lola, lo más relevante en estas once temporadas de la que se avecina, bueno de la once todavía nos quedan cinco capítulos por descubrir, después hablaré un poco de su evolución y nos meteremos de lleno con mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. El personaje de Lola llegó a Mirador de Montepinar como recién casada tras pasar una luna de miel en Kenia. Su vida comenzó a ser un infierno cuando tuvo que compartir rellano con su suegra a la que odiaba. Trabajaba haciendo fotos en bautizos y comuniones antes de descubrir que quería ser actriz. La tempestad llegó con un nombre, Estela Reynolds. Su vida no fue igual. Al descubrir que quería ser actriz consiguió trabajo en un anuncio y en una serie en Miami, pero se quedó en España tras descubrir que su marido, Javi, le había sido infiel con su amiga y vecina, Raquel. Gracias a que se quedó en España consiguió trabajo en la serie juvenil internado sangriento y por fin descubrió la identidad de su padre, Fermín. Sin poder convivir con sus padres, cometió el error de comprarles un piso, pero por culpa de ellos perdió su trabajo y comenzó su cuesta abajo. Sin saber por dónde causar su vida, decidió dedicarse a su hija y a su casa mientras le salía algo de actriz. Bueno, yo creo que el personaje de Lola ha evolucionado mucho. Era un personaje, al menos en las primeras temporadas, un poquito más recatado. Un personaje que a lo mejor no era tan loco como el personaje que es hoy en día y a lo mejor se ha pensado un poquito más antes de decir las cosas. Y yo creo que fue la llegada un poco de Stella Reynos la que comenzó a cambiar el personaje, pero sin duda yo creo, y estaréis vosotros de acuerdo, el gran cambio que vivimos de este personaje fue en el momento en el que volvió de Miami como actriz. Ahí fue un cambio sin duda para el personaje de Lola, es decir, las primeras cuatro temporadas ha sido un personaje distinto al que actualmente vemos. Un personaje un poco que estaba en las nubes, por decirlo así, y después ya comenzó a sacar un lado un poco más pasota con el tema de la casa, con el tema de Javi, hasta llegar un poco a algunas crisis que son las que hemos vivido del personaje. Creo que es un personaje que ha evolucionado mucho, también creo y sinceramente que es un personaje que todavía tiene muchísimo, muchísimo que dar y que al menos para mí es uno de los personajes que más ha evolucionado en estas once temporadas de la que se avecina. Mi opinión personal, para mí es un personaje muy bueno, es un personaje que si faltase se le echaría de menos, pero ya ha faltado varias veces, es decir, faltó en varios capítulos de la primera, no estuvo prácticamente toda la quinta temporada, es un personaje que ha tenido algunas ausencias, pero que sinceramente es un personaje que cuando está en escena es bastante bueno, bastante divertido y lo que digo, todavía tiene muchísimo, muchísimo que dar. Vosotros, ¿qué opináis sobre el personaje de Lola? ¿Creéis que ya ha dado todo lo que tiene que dar? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Cualquier cosita, chicos, como siempre, nos la podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Acordaros que en la encuesta que os dejamos en la parte superior ya podéis votar por uno de los cinco personajes de los cuales os hablaremos en la próxima entrega de Vecinos de Montepinar y espero que le deis muchísimo cariño, chicos, a este vídeo con vuestras visitas o con vuestros likes y espero, por supuesto, que os haya gustado porque nosotros nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Vecinos de Montepinar. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chau, chau, chau. Qué nos Liqui todo? Chau, chau. P debuted de Vecinos